Sabor a chocolate para Ale Limón. ¿Cuál es la de sabor a chocolate? ¿Quema tu piel? ¿Cuándo es el mello de sol? No, tengo cara de cumbia aquí, pero... Ahorita, ahorita, si pagamos un pedacito, nos echamos claro, pues para eso estamos para complacerlos a todos ustedes. Fíjate, antes, hace 1900 que arranca me llegaban los papelitos, ahora me llegan los celulares, no manches, para la hermosa Leti de parte del silencioso, Amor, 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 cálculo, no te enamorado, así como el amor. Amor, amor, simplemente, de una noche sin lucero, aunque es que va, que no vente, no hay que caer, 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 no hay que caer. Amor, 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 cálculo, 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 cál sueño Vasco Venta ¿Qué quieres? Porque estaba en tu cielo Me dejaste mis ojos Me dejaste en tus dedos Y me caí en tu trampa Corazón erigido Me dejaste en tus manos Y me dejaste en tu casa Y me dejaste en tu casa Y me dejaste en tu casa ¿Qué quieres? Y yo besando mis ojos No lo visto en mis pasos Esa noche y todas Que me quedo en tu playa Ahora que en tu cuadrito Esa madrugada En tus brazos Me dejaste en tu casa No lo echaste a mí Con una sola vez en tus manos Puedes tomarme Destosarme Con una sola vez en tus manos Puedes salirme Acariciarme Voy a llevarme donde quieras Con una sola vez en tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no quiero soltarme No Con una sola vez en tus manos Puedes tomarme Destosarme Con una sola vez en tus manos Puedes salirme Acariciarme Voy a llevarme donde quieras Con una sola vez en tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no quiero soltármelo ¡Ay, chiquitita! ¡Cómo te extraño! En la casa Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Pero un beso tuyo No sé qué hacer ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Pídese amor Y sabes que tú eres Lo que te quiero Siento que mi vida Se está enfermando Pero un beso tuyo No sé qué hacer Ya se utiliza ¡Siento que mi vida No, 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 no! ¡Es tuyo! No El primer no me haga sufrir El primer no me haga llorar Una vez en el corazón El primer no me geto amor verwrando El primer no me haga sufrir En el primer arte canto Una vez tenerte el corazón En el primer arte de tu amor ¡Puro blanco y negro! Eso como ya no te hagas Por la hora que te da Te llores, te llores, te llores Te llores, te llores Te llevas mi vida De un amor como mi camionera De llegar, de ser a las maneras De matar a tus vidas Y ahora sí que me supiste dar En mi cabeza, que es dicha En la fe, que es dicha del sol Tócame la rienda y me la compro Y el teléfono me ríe Y mi corazón no da, no, no Y mi corazón no tiene, no, no Y el teléfono me ríe Y mi corazón no da, no, no Y mi corazón no tiene, no, no Y el teléfono me ríe Y el teléfono me ríe Y el teléfono me ríe Y mi corazón no da, no, no Y mis pasos no tiene, no, no Y el teléfono me ríe 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 No eres mi mamón, no, 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 ya no eres mi mamón. ¡Ahí estuvo! ¡Aplauso para la gente que está bailando! Niñas, vayan por un disquito allá para que les echemos porque están bailando hasta allá de aquel lado y hasta allá atrás. Por supuesto, en este gran festejo de esta inicio de festividad aquí en San Cristóbal Tepontla. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué pasó, mija? Felicitación para Daniela. Daniela Lisset que es su cumpleaños aplauso para Daniela Lisset donde está para que le demos su abrazo su beso, su apapacho queremos recordarles que los arbustos no son para hacer pipí pueden servir para un recargón pero por favor no vayan a hacer del baño allá allá están los baños porque si no los van a multar yo sé lo que les digo seguimos saludando a la gente que está vendiendo las cervezas los refrescos qué pasó mi vida ay sabe mi nombre, lo quiero, te amo qué pasó chiquita salud, ah para Luna Morales que nos está viendo hasta Veracruz ah por supuesto ahí en la tropical Veracruz mi querida amiga Luna Morales a quien quiero tanto mañana vamos a estar saliendo en un programa que se llama El Palomazo en TV Azteca allá en Veracruz próximamente vamos a estar en Bandamax en la cantina del Tunco vamos a estar con Marilet también en Bandamax con el lindo el lindo Brian búsquenos porque vamos a estar en Bandamax hemos estado yendo para allá a trabajar muchísimo y eso nos agrada encantadoramente nos vamos a seguir con la música para que sigan bailando les recuerdo un ratito más los chavos del grupo G otra vez el vagón chicano ah como me gusta el vagón chicano con ese sí me echo mis chelas oyendo el vagón chicano ¿ustedes no? sí esa de madre yo sí me enamoré esa es mi favorita hasta le pongo para cantar ¿no? y los super G por supuesto vamos a bailar esa también es de mis favoritas para que vean aquí yo también soy fan yo también soy fan pues vamos a seguir con la música para que sigan bailando esta nochecita aquí en este bellísimo lugar que es el Cristóbal Tepontla en esta gran festividad échale muchachos un poquito de puras viejas y muy buenas así como yo así como yo de la música cuando te vi por primera vez desde aquel momento no pude olvidar cuando te vi por primera vez desde aquel momento no pude olvidar y me la paso a besarte en ti sin olvidar tu manera de vivir y me la paso a besarte en ti sin olvidar tu manera de vivir Yolanda, ¿sabes si te quiero? Yolanda, ¿qué por ti me muero? Yolanda, ¿sabes si te quiero? Yolanda, ¿qué desespero? ¡Hey, Carmenza! Un saludo para el ingeniero de la UNE, para el ensalado y los tres monitores. Y también para el ingeniero de la UNE, video de iluminación. ¡Sí, no! Carmenza, muchacha, bonita, morena, cristiana, de la madre patria, conservas de tu tierra, España, el garbo y salero que viene tu actuar. Te quiero, Carmenza, bonita, te quiero, Carmenza, velar, la mora que viene tu boquita, y si era la inmensa poder saborear. Si te comparan con los luceros, el mismo cielo se nos daría. Si me preguntan qué tú me has dado, seguro yo le respondería. Que tú solo me has empujado, que tú que mi alma ya me da, que me sueño mucho, Carmenza, que tú eres la huella de mi corazón. Por ti, yo daría la vida, por ti, te perderé mi ilusión, y sobre todo, que se lo haría, que se lo haría, que se lo haría, que se lo haría. Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero de ti. Te quiero con la inmensa bonita, te quiero con la inmensa del alma, porque he perdido la calma, muchacha española, de mi corazón. ¡Puras rejas! ¡Y muy buenas! ¡Y muy buenas! Te conocí y me enamoré y me ilusioné, En todo, sin amor Descubrí tu fiquido amor que causó dolor A mi pobre, a mi pobre De nada valen los árboles que al fin Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa, que es buena Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa Esperanza, esperanza Tú solo sabes bailar y bailar Ahora sí, vamos a ver un poquito más Carmen, se me perdió la galería Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste concerts que tú me regalaste y tú me regalaste Y se me regalaste Yo no he Carme, mi moralidad consentida, tú eres parte de mi vida, carme, tú huyes mazareno, carme, tú huyes mazareno, tú huyes mazareno, carme. ¡Fueltecita! ¡Sexy! ¡A ver, a ver! Magdalena, tú tienes que comprender, yo no nací para un ángel. Magdalena, tú tienes que comprender, yo no nací para un ángel. Si lo manda a pintos, dice, que al hombre le toca ansiedad, díganme la lluvia. Magdalena. Que yo no nací para una mujer Porque tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer ¡Oba, muestra! ¡Oba, muestra! No tiene pena, Carola No tiene pena, Carola Porque la vida te descubrí Porque la vida te descubrí Que se bañaba en la carrada No te dé pena, Carola Porque ven en el paraíso, Carola No sababa nada, no sababa nada La mujer cuenta y bonita La mujer cuenta y bonita Debe dejarse mirar Debe dejarse mirar De la cabeza en los pies De la cabeza en los pies Su belleza en el corazón Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Con elegancia musical Ven en México Blanco Y en la Aplausos para los que bailaron este set De puras viejas y muy buenas Blanco y negro Chido, ¿no? A gusto, contento, sí Mana, no bailaste Pero cómo cantaste Qué bárbara Mijo, bailala Bailala Pero baila Así, mira, como Lo que se les ofrezca Estamos más que pendientes Les recuerdo que el producto Igualmente va a estar en Mandamax Para que estén bien pendientes Estamos sonando En la tropical caliente En la 89.3 En la mera mera Apóyennos Somos un producto 100% poblado Y créanme Que plaza que pisamos Plaza donde llevamos Muy en alto Muy, muy en alto En nombre del pueblo Estamos muy, muy trabajados Para que ustedes se sientan orgullosos Este producto Que es mal Y negro 100% Ya me eché mi gol Ahora vamos a seguir Con la música Para que sigan disfrutando Este popurrí Que viene a continuación La vez que andamos Haciendo como homenajes Muchos homenajes Digo, para que bailemos Para que nosotros También podamos Andar chambeando por ahí Este es un homenaje Dentro de las muchas Grupaciones A las que les hacemos Un homenaje Esta es una agrupación Con la que nos hemos encontrado Varias veces Y la verdad es que No le quedamos a deber A los originales Siempre tratamos De hacer las cosas Con mucha calor Entonces Esperamos que les guste Que lo disfruten Y yo sé que los van a descubrir A lo mejor La verdad es que los van a descubrir La verdad es que los van a descubrir Que esta noche es que los van a descubrir Que esta noche es en su ánimo La verdad es que los van a descubrir La verdad es que los van a descubrir La verdad es que los van a descubrir Que la verdad es que los van a descubrir De la sensualidad que siempre soñé La verdad es que los van a descubrir La verdad es que los van a descubrir Quiero volver a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus cabios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarme? Si todo me recuerda a mí Si todo es fuerte, estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en la cruz estás tú Si en esa corporación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y mi amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas Y mi sangre me haces de becer Y ven conmigo ¡O en la cruz! ¡O en la cruz! En mi casa, me hiciste recordar un hermoso sueño de una mujer especial que se diga nada más en mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón. Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor, que te darás humilde servido. Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor, que te darás humilde servido. Ay quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la tengo a tus pies. Ay quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor. Ay amor, como viste mi corazón, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor. Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor, que te conoces, te desesperas. Me miro, y me miras amor, me pregunto qué piensas, y me dices en ti. Tengo que ir a las puertas de pelo, mirando en esta cuidad, de caros ojos, una amiga entregada a los tiempos y tiempos, un sol tanto hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. He pensado mucho en ti, he pensado mucho en ti, he pensado tanto aquí, que no imaginé. Tengo que ir a las puertas de pelo, mirando en esta cuidad, de caros ojos, un sol tanto hermoso. Tengo que ir a las puertas de pelo, mirando en esta cuidad, de caros ojos, un sol tanto hermoso. Tengo que ir a las puertas de pelo, mirando en esta cuidad, de caros ojos, un sol tanto hermoso. Este primer año, su primer novio Este primer año, su primer amor Amo su inocencia, su primer amor Amo sus errores, su primer amor Este primer año, su primer amor Estrellala, divina, distorsión de Dios De la vida, con tu mano y su cuerpo Es peor, es peor, es peor, es peor, es peor Pero bueno, lo me interesa, no tiene nunca nada Sentido, sensación, así en su vida Así en su vida Que Jesús es el amor 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 ¡Cumbia! ¡Sabe, Pato Ramírez! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Combia! Vigente, linda, que se oiga el aplauso para todos ustedes, para la comisión, por supuesto la primera sección del arco de la escuela. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un placer enorme, una felicidad estar con ustedes. Deseamos que la sigan pasando muy bien, porque aquí esto no se acaba hasta que se acaba y apenas vamos ni a la mitad. Sigan disfrutando, síganla pasando muy bien. Por favor, no olviden que nos encuentran a través de Facebook como por Blanco y Negro. Ahí nos encuentran. Al staff técnico de Blanco y Negro, nuestro amor y reconocimiento, como siempre, chamacos. Un placer y un honor trabajar juntos. Gracias infinitas. Por nuestra parte ha sido todo el día de hoy y esperamos volver pronto. Recuerden que somos de Puebla. Ah, que vamos a salir en Panamá también, recuerden. Y somos de Puebla. Y somos la elegancia musical de México. Blanco y Negro.